En la madrugada de hoy murió en el hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valleupar una mujer de 29 años, diagnosticada con VIH-Sida. En ese mismo centro asistencial, en los últimos días han ingresado cuatro personas con esa misma patología. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud Municipal, en la semana epidemiológica 30 del 2019, se notificaron ocho casos al CIVIGILA de VIH-Sida. El acumulado de la semana 1 al 30 del 2019 es de 154, se ajustan casos de semanas anteriores. En la semana epidemiológica 30 del 2018 se notificaron ocho casos y el acumulado al mismo periodo del 2018 es de 157 casos, con un aumento del 1.8% de los casos con respecto al año inmediatamente anterior. El 73.4% de los casos de VIH-Sida se registró en el sexo masculino, por grupos de edad, los de 30 a 34 años con el 20.8 son los más afectados. El 95.5% procedente de la cabecera municipal y el 68.2% son del régimen subsidiado y 20.8% son afrocolombianos. Hasta la semana epidemiológica 30 se ha notificado por estadio clínico del paciente VIH el 89.6% de los casos, el 7.1% de los casos con SIDA y con muertes, el 3.2% de los casos. Recuerda que no es lo mismo VIH que SIDA. ¿Pero qué está haciendo la Secretaría Local de Salud? Se dictan charlas de prevención e instituciones educativas con líderes comunitarios y con la comunidad. De igual forma, se hacen pruebas rápidas de VIH para la detención temprana de esta enfermedad. De igual forma, se dan a conocer los derechos sexuales reproductivos. También se les hace seguimiento a los pacientes por medio de las auditorías que les hacen las diferentes EPS que funcionan en el municipio de Valledupar. Me siento muy bien, a pesar de que nos quitaron el alimento hace tres años. Estamos muy agradecidos que eso volvió a nuestro hogar de nosotros y lo volvimos a recuperarlo. Todos nos sentimos como adultos mayores. Estamos muy satisfechos por la administración porque nos ha tenido en cuenta económica y espiritualmente. Provecho la oportunidad para darle las gracias al señor alcalde. Que Dios le dé vida y que no nos falte para que nos ayude a todos.